Este sol lo vamos a hacer cortito, porque ya vamos a coronar nuestra princesa de esta noche. Vamos a escuchar un poquito de la historia de nuestro pueblo de Sáenz de la Cala. Gracias. 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 Venimos a este país, venimos a este país a buscar una oportunidad. Gracias a Dios estamos aquí en este país. Hay que ser agradecido a este país, porque nosotros lo vemos y la diferencia es muy diferente. que está en la felicidad, por ejemplo, hay que ser agradecido a este país en este país, por lo que estamos viviendo hoy en esta noche, la alegría de nuestros pueblos de Norte de Bogotá. Y no solo San Miguel, sino que también San Deolaria, San Pedro Soloma, San Sebastián Guatán, Santa Cruz María, San Juan Ispoy, todos los santos cuchumatanes, no se diga, mi manco, jacatenango. Si hay un jacateco que está aquí, agradecemos su presencia en esta noche. Esta alegría que estamos viviendo.